hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de electrónica gracias por visitar nuestro canal no olviden suscribirse para tener información de los nuevos vídeos que estamos subiendo en esta ocasión vamos a hablar de un tema básico pero fundamental para la lectura de las resistencias entonces tenemos como base el ómio que es la lectura qué más vamos a usar podríamos decir en la electrónica en cuanto a la risa a las resistencias entonces vamos a decir por ejemplo esta resistencia es de 340 ohmios o vamos a decir esta resistencia es de 250 ohmios pero existen otros múltiplos que también debemos tener en cuenta y es el kilo kilo ohmio listo entonces un kilo ohmio son mil ohmios que también va a ser otra lectura muy frecuente en las resistencias y tenemos otro múltiplo que son los mega ohmios un mega ohmio será un mega ohmio será mil mil kilo ohmios así que tenemos los ohmios los kilo ohmios y los mega ohmios podemos decir que estos son los tres términos que más vamos a usar en la lectura de resistencias especialmente sería el ohmio y el kilo ohmio la mayoría de multímetros los mega ohmios traen esta opción para medir ohmios y kilo ohmios no todos van a traer la opción para medir los mega ohmios bueno amigos gracias por vernos no olviden suscribirse a nuestro canal nos vemos en un próximo vídeo y nunca dejemos de abrir